El cual personas que no están en exclusión social, personas que han tenido una vida difícil, han puesto su voz y han expresado su mensaje. Hoy también nos gusta mucho porque muchas de vosotros y de vosotros habéis ayudado con vuestras creaciones a poner voz, a poner imagen y a poner sonido a los mensajes o a la vida de esas personas con las que también nos sabíais. Entonces es una cosa que nos gusta mucho y que tenemos muchas ganas de ver. Yo siento que no podemos estar ahí este año, no nos adaptar a los productos de Facebook, pero esperamos que os disfrutéis de una semana llena de cine. De todos los momentos esperamos que no tenemos más diferentes al ritmo. Este festival también pretende trabajar aquí por los centros de escolares que he venido, Begoñazpi, Al-Sandarpe, Ibarre Colanda, Recalde, Cantabria y Santouchi que vienen a la tarde. Este es donde está sacada la imagen que este año fue la parte de nuestro taller. Hemos hecho charlas en vuestras escolas para después plasmar eso en el taller de cortos. Es un placer estar con vosotros, con Visitegui, un año más en el cobre del festival. Es muy distinta a la de otros lugares. Es que mi casco es día a día. ¡Major, maajor! ¡Major, maajor! ¡Major, maajor! Romper la cuarta pared, que es esta. ¡Aplausos!